¿Qué es la sociedad en su conjunto? Que actúe con la mayor celeridad y determinación en este caso para que se impongan de manera severa las sanciones respectivas en cumplimiento de la ley 1774 de 2016 por el delito contra la vida y la integridad física y emocional de un animal. Sea también la oportunidad de revisar los canales de denuncia y las rutas de atención a los casos de maltrato y crueldad contra los animales. Por eso este jueves tendremos nuestra segunda reunión interinstitucional para definir esos canales de atención y esas rutas que deben darle a la ciudadanía tranquilidad y claridad a la hora de reportar un hecho de crueldad contra los animales. Nuevamente un llamado a toda la sociedad. No solamente se trata de la vida de un ser vivo, de un animal sintiente que es objeto de protección constitucional, sujeto de protección especial en razón de su vulnerabilidad. Es también la seguridad de la sociedad, una persona que actúa con este nivel de maldad es un riesgo para la sociedad entera.